Sabíamos que el equipo de ellos ya había sido duro acá en Rosario, y bueno, dejaron un 2-0 y sabíamos que iba a salir a presionar y a marcar mucho en mitad de cancha. ¿Cuál es el ánimo de ustedes, teniendo en cuenta que se logró la clasificación pero no se trajo un triunfo? No, pero igual es bueno porque nosotros íbamos a buscar la clasificación, más allá de que perdimos, creo que la trajimos, y bueno, y ahora a pensar en el miércoles que vamos a Uruguay.